Es la foto oficial de la visita que el Rey ha hecho a la planta de PSA en Figueroelas. Junto al presidente de Aragón y la ministra de Industria han posado con la dirección y parte de la plantilla que ensambla el nuevo Corsa. La producción en serie de la sexta generación de ese modelo comenzaba en el turno de noche de ayer. El objetivo es producir más de mil Corsas al día, 45.000 al acabar el año. Y mientras tanto la planta de Figueroelas también se prepara para fabricar la versión totalmente eléctrica del Corsa a partir del próximo mes de enero. Este Corsa eléctrico color naranja cuántico es el que ha conducido el Rey Felipe VI aquí en su visita a Figueroelas. De momento son unidades de preproducción, esas que se elaboran para detectar todo tipo de errores. Lo que sí ya se fabrica en serie son las versiones diésel y gasolina. La primera en salir de la línea de montaje, este Corsa color rojo peperoni. La llegada del nuevo Corsa ha traído muchos cambios a la planta zaragozana. En el exterior el color azul corporativo de PSA ha sustituido al amarillo de Opel. En el interior la zona de ensamblaje de motores está recién estrenada. A partir de ahora en la misma línea se pueden montar de manera indistinta los tres tipos de motores. Gasolina, diésel o 100% eléctrico, lo que demande el mercado. Y esa es la clave principal, insisten los directivos, que los coches se vendan. La estimación de aquí a fin de año puede ser de los 45.000 vehículos de esta nueva generación del Corsa. Y en cuanto a inversiones, bueno, siempre se ha dado una cifra. Saben que esto de las inversiones se puede medir de muchas maneras. Se ha dado una cifra de 250 millones de euros, que es toda la transformación que se va a producir en la fábrica de Zaragoza desde el año 18, que ya ha empezado, hasta el año 2021. Junto al Corsa también se fabrica el C3 Aircross y el Open Cross Lan X y esperan llegar a las 460.000 unidades a final de año. Es casi un 17% más que en 2018. Aunque apuntan, la planta todavía no es tan competitiva como la de Vigo y hay que seguir trabajando, han insistido los directivos de PSA en la reestructuración. Lo que sí ha valorado el máximo responsable del grupo es el esfuerzo de los trabajadores para llegar hasta aquí. Lo que se ha sido posible gracias a la flexibilidad y adaptación de su equipo humano compuesto por más de 5.000 personas, de todos sus proveedores y en especial de la implicación de una mayoría sindical que ha sabido entender la nueva realidad del negocio, nos espera una época de grandes cambios y desafíos que podemos convertir en oportunidades. Para 2020 prevén producir 270.000 unidades del nuevo Corsa.